Hay un chico de bandas que me han participado. Gracias, gracias. Con esta luna nos vamos. También vamos a entrar en un comercial. Vamos a la venta. La playa oficial de Calles Tosturas. Para que se queden en el nuevo recuerdo. Traemos a la venta también el disco. Ahorita la cara. Bien precio para la banda de Calles. Va la fama. Pero se la saben. La van a ganar nosotros. Vientos. Un aplauso para los amigos de la Blanca. Se puede llenar aquí los carros. Nos critican. Porque lo vestimos de miedo. Nos critican. Porque usamos el pelo largo. Nos critican. Porque somos los cabroneros. Y aquellos cabrones que nos critican. ¿A dónde los vamos a mandar? Pero con ganas, cabrones. ¿A dónde los vamos a mandar? Porque el chino cero, cabroneros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ustedes tenemos para fama. Pero somos la verísima. ¡Vámonos para fama! ¡Vámonos para fama! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.